Vamos nosotros al quién es quién aquí en el Route 66 Casino en Albuquerque, Nuevo México. Eddie Ramírez, cuatro años mayor, pesó una libra más que Fidel Maldonado Jr. Pero el Atresco Kid cuenta con tres pulgadas de ventaja en estatura y dos en el alcance. Estamos ya listos para solo boxeo de Cate Extra, porque usted lo merece. Arrancamos este combate que está pactado a cuatro rounds. Peso súper ligero. Vamos a mandar un saludo a nuestros amigos ahí del Genghis Grill. Vamos a comer esta tarde. Una mano derecha y luego visita la lona. Sí, sí, sí. Mientras recuerde, mientras cualquier parte del cuerpo toque la lona, es un knockdown. Y el puño con la punta del guante derecho tocó la lona, Eddie Ramírez. Estilo aquí, champa mocha de Fidel Maldonado Jr. Sí, lo hacía como para atraerlo. Un señuelo como si le hace a los pescados, a los peces. ¡Tranquilo, Eddie Skash! Buena derecha por parte de Eddie Ramírez, que necesita encontrar la manera de revertir ese 10-8 de este primer asalto. que izquierda le conectó Fidel Maldonado Junior, el atrisco 1-2 que frena en seco a su rival mucha confianza en sí mismo de Fidel Maldonado Junior él debe mostrar un poco más de respeto a sus oponentes especialmente en esta etapa de su carrera profesional sí, porque apenas va iniciando no se ha ganado el derecho y te digo, no le vaya a salir uno que sea contestón y realmente le vaya a apagar las luces y se va a ver bastante mal eso ya que lo deje cuando sea campeón del mundo que tenga varias defensas Eduardo Ramírez perdió en contra de Jerry Belmortes en Hadleyville, Texas otro gran prospecto por un caotécnico en el cuarto asalto así es que ya lo están poniendo de calador ante prospectos que van en ascenso rápido el atrisco bastante rápido se quejaba ahí Eddie Ramírez rapidez tomando su tiempo él ya respeta la pegada de Fidel Maldonado Junior rapidez de manos impresionante de Fidel Maldonado Junior quizá mucha faramaya para mi gusto pero si le ayuda para atraer al rival y le funciona pues allá él buscando su momento preciso Maldonado Junior para tirar sus mejores golpes ahí haciendo un poquito de faramayas bueno amigos que el día de mañana continúa la Copa Oro con Canadá en contra de Guadalupe Estados Unidos en contra de Panamá las mejores acciones la puede encontrar noche a noche en contacto deportivo que por cierto vamos a tener cobertura perdón Bernie cobertura especial de la Copa América desde Buenos Aires, Argentina así es distanciado usted se va a ir por allá más de un mes Jamaica ganó 2 por 0 en contra de Guatemala hoy Honduras le clavó 7 a Granada ahí lo tiene algo va a tener que hacer la Coca Cup con esos marcadores tan apuntados son partidos de un solo lado creo que reducir el torneo de 12 a 10 sería un buen plan hay mucho dinero de por medio y el meollo del asunto pero si, sorpresa de Jamaica a Guatemala las 2 a 0 bueno tanto porque Jamaica es uno de los favoritos del grupo B al lado de Honduras más sorpresa el empate a uno entre Honduras y Guatemala que le jugó a 2 por 2 la selección Chapina 0-0 más bien a la selección Catrache pero hoy se despacharon Jerry Bengston Carlos Cosley con tres goles el hat-trick quiere alcanzar al chicharito en la cima del goleo y aquí quiere alcanzar Fidel Maldonado Junior con sus puños pero a Eddie Ramírez 5 goles del chicharito en lo que va de la Copa Oro dos partidos veamos que pasa con la situación del dopaje si México se va a quedar con los tres puntos o si la propuesta de Salvador va a rendir frutos no se le recordamos vea contacto deportivo todas las noches a las 11.10 centro ahí buscando con el job a Eddie Ramírez no había visto yo un boxeado subir al parilátero con Converse All-Stars los Chuck Taylors y hasta la rodilla prácticamente con zíper con zíper y todo compadre usted lo había visto llegar al aeropuerto así con sus compadre esos son los que usa Lady Gaga de vez en cuando sí repito usted lo vi llegar al aeropuerto con centros zapatos Santricho Kier esperando mucho buscando el contragolpe contra de Eddie Ramírez si ya lo pusiste en la luna en el primer asalto ¿por qué tanto juguetear? ¿por qué tanto fallasear? si no llevas la pelea ganada como para estar haciendo este tipo de paramalles te digo que esa demasiada confianza que a veces puede resultar contraproducente bien ahí con el uppercut de izquierda ¿ves? conecta una izquierda sólida le dobla las piernas a su rival y ahí es donde tiene que seguirlo y demostrar por qué él después puede hacer faramaña pero ahí es donde te ganas precisamente el respeto de tus oponentes y también del medio de los periodistas y de los fanáticos no tratando de ser simpático o tratando de menospreciar a tu oponente lo que le pasó a Big Pack después de que le conectó el segundo cuadrangular a los Yankees después le dan su tremendo pelotazo ahora se cuelga de las cuerdas cae en la trampa de Eddie Ramírez inocentemente pero boxísticamente tiene con qué en cuanto a madurez le está faltando y está demostrando ser muy irrespetuoso este es el New York Dog esta es el Chili Cheese County a este le dicen el All American a este le llaman el Chicago Dog con sus chiles picositos ¿y qué tienen que ver nuestros acentos con estos hot dogs? pues nada ¿a quién se le ha ocurrido esto? sí, quién sabe pero a todos nos gusta la carne, ¿no? por supuesto no importa de dónde seas cuando pruebes los hot dogs de carne de primera de Sonic hechos con 100% carne pura de res te van a encantar y por solo $1.99 aún más Sonic manéjalo a tu antojo ¿quieres gastar menos en tu servicio móvil? ¿qué te parece pagar solo $2 al día? con GoFund de AT&T tú pagas solo los días que lo usas así que si lo usas 5 días pagas solo $10 si lo usas 10 días pagas $20 y así sucesivamente habla todo lo que quieras dentro del país y envía mensajes de texto ilimitados en todo el país y a más de 100 países sin costo adicional y lo mejor de todo sin contrato anual mantén el control de tu teléfono con GoFund de AT&T piensa sin límites Boxeo en esta esquina es presentado por Just for Men que ya visitó la lona en el primer pasaje es que lo que sea ríos de las escaleras es que lo que sea para mí es una decisión sobre él y Ramírez no es un buen triunfo para el hecho de escoger ESTOY DE ACUERDO, PORQUE ES UN BOXEADOR QUE TIENE LA CALIDAD Y TIENE LA PEGADA Y DE QUÉ LE SIRVE MOSTRAR LOS DIENTES VERDES CONTRA DE UN RIVAL CUANDO LE HARÍA MUCHO MEJOR A SU RECORD TERMINAR CON 10 VICTORIAS NUEVE DÍAS POR NOCA, SI PERO ES LO QUE ESTAMOS COMENTANDO DE FALTAR AL RESPETO A TU Y DEJALO CUANDO ESTÁS MÁS MADURO, CUANDO TENGAS PARECE LERRON JANES EXACTAMENTE GANA ALGO QUE NO HA DEMOSTRADO NADA EN LAS FINALES EN LOS ÚLTIMOS CUARTOS EN CONTRA DE DALLAS HA DESAPARECIDO CON CONTRA DE QUIERA DE QUIERA MALDONADO JUNIOR PERO HASTA AHÍ DESPUÉS NO LO SIGUE PERO ESTÁ EN PÉSIMAS CONDICIONES EDDIE RAMÍREZ, Y SE HA MARCADO UNA GRAN DIFERENCIA EN ESTA CONTIENDA OH, SÍ, LA BUENO DERECHA, SÍ, ESTÁ LASTIMADO Y EN LUGAR DE SEGUIR Y BUSCAR MÁS WOLFES SE RÍE, SE BURLA DE SU PONENTE FIDEL MALDONADO JUNIOR, DESPUÉS CONECTÓ UN EXCELENTE GANCHO DE ISQUIERDA A LA ZONA HEPÁTICA, PERO ESTÁ EN PÉSIMAS CONDICIONES EDDIE RAMÍREZ DE LA TRISCO KID, NO SÍ SU PLAN ES CASTIGARLO O A QUÉ VINO ESTA NOCHE PERO ES ALGO QUE NO SE HACE EN EL BOXEO, MÍRALO, SE VUELVE A BURLAR DE SU OPONENTE, O SEA, TIENE TÉCNICA, TIENE PEGADA, TIENE CUALIDADES, PERO DESDRACIADAMENTE NO TIENE EL RESPETO, NO TIENE EL RESPETO, NO TIENE TENER ARRIBA DE UN ENTARIMADO, AL HACER ESO, ESAS PAYASADAS, REALMENTE A MÍ NO ME CAEN BIEN LE SACA LA LENGUA, ES UNA SITUACÓN QUE CUALQUIER PERSONA QUE SUBE AL CUARILÁTERO SE LE DEBE EL RESPETO QUE SE MERECE PORQUE NO CUALQUIERA DE LOS PANTALONES PARA SUBIRSE AL CUARILÁTERO. SÍ, HAY COSAS QUE SE LLAMAN QUE SE DICE EDUCACÓN. DESGRACIADAMENTE DE ARTRISA, ES COMO TÚ LO DICES, HA SUBIDO COMO UN MUCHACHO MAL CRIADO, SÍ. QUE DESGRACIADAMENTE SI LO HICIERA MEJUR, REALMENTE LA GENTE LO PRECIARÍA MÁS, NOSOTROS LO PRECIARÍAMOS MÁS. Y VE LA CALIDAD, PERO HASTA EL FINAL, BYE BYE, LE DICE AHÍ EL ATRISCO KID Y EL MALDONADO JUNIOR. PERO POR ESO EDDIE RAMÍREZ ESTABA REGRESANDO PORQUE SON FALTAS DE RESPETO CONSTANTES, ESCUCHEMOS. VAMOS A VER AQUÍ LA MANO DERECHA DEL ATRISCO KID, ES A LA QUE LASTIMA A EDDIE RAMÍREZ. Y A VER SI FINALMENTE LE HACE CASO A SU PAPÁ Y SALE A LIQUIDAR EL COMBATE. UNA DERECHA POR PARTE DE LATRISCO KID, SE QUEJA DE QUE. SI TE AGACHAS, HAY UN COSCORRÓN QUE LE DA. ¿SABES LO QUE YO HARÍA SI HAYURA SIDO LA ESQUINA DE EDDIE RAMÍREZ? NO HAYURA MANDADO A QUE LE DERA UN GOLPE BAJO, NADA MÁS PARA CALMARLO. A LO MEJOR VAS A PERDER LA PELEA, PERO UN ESTATE QUIETO NO DE CAE MAL A NADIE. NADA MÁS PARA ENSEÑARLE UN POCO DE RESPETO, AUNQUE NO ES LO ADECUADO, PERO ES LA LEY DEL TALIÓN. QUIERES SER PAYASO, PUES AHÍ TE VA. TIENE TALENTO PARA HACER COSAS GRANDES, FIDEL MALDONADO JUNIOR. PERO TALENTO DESPERDICIADO DE QUE SIRVE, QUE SE CREE LUCHADOR AHORA. FRUSTRANTE LA VERDAD, FRUSTRANTE LO QUE ESTÁ MOSTRANDO FIDEL MALDONADO JUNIOR. TENIENDO VELOCIDAD, TENIENDO CERTEZA, TENIENDO CONTUNDENCIA EN LOS PUÑOS. NO CREO QUE SU PADRE VA A ESTAR MUY FELIZ CON LA ACTUACIÓN QUE ESTÁ MOSTRANDO ARRIBA DEL REY, FIDEL MALDONADO JUNIOR. ESE ES EL FIDEL MALDONADO JUNIOR, QUE ES ESPECTACULAR, QUE TIENE CON QUE ACABAR A EDDIE RAMÍREZ. AHÍ LO CONECTA BIEN CON LA DERECHA, LA ISQUIERDA, LO PONE CONTRA LAS CUERDAS, ES CUESTIÓN DE TIEMPO. SI SE LO PROPONE, YA NO SE DEFIENDE BIEN FIDEL, AHÍ VIENE LA TOALLA Y SE ACABA EL COMBATE. Y SI HACI hubiera sido desde el arranque, mucho más respeto se hubiera merecido FIDEL MALDONADO JUNIOR, QUE HOY CONVIRTIÓ EN UNA PAYASADA EL CUERILATERO DE SOLO BOXEO DE CATE EXTRA. Y AL FINAL DE CUENTAS, BERNIE, FUE LA ESQUINA LA QUE AYUDÓ PARA QUE SALVARAN A EDDIE. UNA GRAN VICTORIA, UNA GRAN VICTORIA POR PARTE DE FIDEL MALDONADO JUNIOR. Y ASÍ POR NOCAU TÉCNICO EN EL CUARTO Y ÚLTIMO ASALTO, SE VA A MANTENER INVICTO ESTE JOVEN PROSPECTO DE ALBUQUERQUE NO MEXICO, DEL ÁREA 505. AHÍ CELEBRANDO CON SU PADRE Y VAMOS A VER LOS ÚLTIMOS SEGUNDOS, LA RÁFAGA FURIOSA POR PARTE DE FIDEL MALDONADO, SUMAMENTE LESIONADO, SE ENCONTRABA EDDIE. Y AHORA FIDEL MALDONADO IBA A SER LAGARTIJAS AHÍ EN MEDIO DEL ENTARIMADO MIENTRAS ESTAMOS VIENDO LOS ÚLTIMOS ENTREMENTE AL RIVAL, ESO NO ES DEPORTIVO, ESO ES Y AHORA SE NOTA DE DONDE VIENE LA FALTA DE CLASE DE ESE PELEADOR, DE TAL PALO, TAL ASTILLA. TE DAS CUENTA QUE LA MANZANA NO CAE MUY LEJOS DEL ÁRBON. CORRIENTE, CORRIENTE. SÍ, BASTANTE CORRIENTE. EL PADRE DE FIDEL MALDONADO INSULTANDO AL OTRO BOXEADOR, DICIENDOLE GROSERÍAS. EL RIVAL EDDIE DESPUÉS DE SER NOQUEADO VA A LA ESQUINA PARA FELICITAR Y LA VERDAD DE TAL PALO TAL ASTILLA UNA VERGüENZA ESTOS DOS. VAMOS AHORA CON YO MARTINEZ CON EL TIEMPO OFICIAL. Aficionados, 1 minuto 37 segundos del cuarto asalto. El referee para la pelea para el ganador por nuca técnico. Se mantiene invicto de Atrisco Kim. Pide Maldonado Jr. altos, 2 minuto 37 segundos. Este es el fio de Atrisco Kim. Este es el fio de Atrisco Kim. Existir, quien es el fio de El Torino.